hola amigos bienvenidos a un video mas de curioso fer hoy nos encontramos en un nuevo video y en una nueva aventura hoy nos tocó conocer churuzapa y dato muy curioso nos comenta que churuzapa se da denominación a los tiempos aquellos o reciente no más había una gran cantidad de churros que le llamamos a los caracoles aquí y eran demasiado grandes así que se quedó con el nombre de churuzapa en referencia a eso vamos a buscar de repente encontraron por ahí un churro y nada chicos hoy también se inicia aquí las fiestas carnavalescas estamos visitando todos los centros poblados distritos y todos los lugares que nos quieran invitar vamos a estar acá nosotros así que hoy vamos a recorrer vemos un grupo muy bonito está nuestro amigo roy el papo y nuestra amiga elisa que también nos va a acompañar en esta oportunidad así que acompáñenme en esta nueva aventura aquí en curioso fer muy bien chicos como para empezar para empezar estas fiestas carnavalescas aquí en churuzapa hemos hecho un bar importante donde lo había comentado hemos alquilado una parrilla para acá para comer los productos de don harold y obviamente que está nuevamente nuestro amigo roy buenas 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 nuestro amigo papu y nuestra amiga lisa que esta vez también nos acompaña nuevamente desde el carnaval de qué año ha sido del año pasado el año pasado así que vamos a probar vamos a disfrutar y obviamente vamos a disfrutar las fiestas aquí con toda la gente ya se está reuniendo así que vamos a hablar nuestra fija fija para empezar una semana más de grabaciones de carnaval por supuesto nos dirigimos al centro poblado churuzapa a casi 25 minutos la ciudad de trapoto entre las entradas del tal conocido troncal a unos pasos al margen derecho se sitúa este paraje tan agogedor que desde la pista ya nos adentramos unos tres minutos aproximadamente para llegar directo a su plaza donde ya los pobladores están concentrándose desde ya su calidad de recibimiento fue muy agradable al punto de ser nuestro lugar donde almorzamos con el team que esta vez me acompañaba disfrutamos de un rico almuerzo y claro está en la compañía de las personas cerca de nosotros recalcar que no pudimos quedar mucho tiempo porque queríamos experimentar más lugares cercanas a ella por lo que el recorrido aún se iba a dar a las 5 de la tarde tuvimos que emigrar a nuestro próximo destino que era el centro poblado san miguel de río mayo no sin antes mencionarles que volveremos por churuzapa para celebrarlo hasta las últimas muy bien chicos ahora estamos en el centro poblado san miguel de río mayo y por supuesto nos está recibiendo nuestro amigo y papi san miguel ahí está obviamente van poder reconocer por el polo así que vamos a ingresar con él a esa mancha que primera vez estoy viendo acá en carnaval por cierto y una gran cantidad de personas ya pintadas esperemos que no no va a pintar de todas maneras porque igual vamos a cuidar las cámaras pero igual no va a pintar así que vamos a recorrer por acá ya hemos ido a churuzapa estamos ahorita en san miguel de río mayo así que invitados está vamos y empezó a bajar vamos 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 ¡Bendizo, bendizo, bendizo! ¡Bendizo, bendizo, 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 bendizo! Desde ya las pinturas nos embarraban toda la cara. Literal llegamos a las fiestas del carnaval. Un dato curioso, cuando llegamos estaba silencio, pero al subir unas cuadras más llegamos al punto grande donde ya se concentraban y ya estaban listos para recorrer todo el centro poblado. ¡Bendizo, bendizo! Muy bien chicos, ahora creo que todo el grupo de vestidos y todo lo que han venido acá como una especie de recesión. Se están yendo ahorita a caminar por todo el pueblo, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos a ir a dar la vuelta al pueblo, todo el pueblo! Normalmente ustedes no hablan mucho, así que vamos a ir a dar una vuelta con todos los músicos y luego vamos a ir a dar una vuelta con los músicos y luego vamos a venir nuevamente centrándonos acá. ¡ верá, es acabeciente! ¡Bendizo! Ya no vale mejor Bailes por aquí y por allá jóvenes que en una bonita vibra saltaban, se mojaban, eso sí, a pesar de que eran muchos, la adrenalina estaba a su tope, no se sintió en agresión alguna, aun así nos embarraron o nos echaban agua, globos, y otro dato curioso, el agua era precisamente como les dije del río Mayo, agua que dicho sea de paso estaba muy fresca, fría, lo que hacía que uno y otro llevara un traguito regional que te calienta y te pone sabroso, ya sabes, para amenizar el momento Y está en lo más rico de la fiesta carnavalesca de San Miguel de Río Mayo Muy bien chicos, después de Churuzapa hemos venido al centro poblado de San Miguel de Río Mayo, mira como nos han recibido La cara la siento doble, no puedo, me han ensuciado todo el globo, más maquillada que nunca Muy bien chicos, hemos llegado a la plaza principal de Miguel de Río Mayo Normalmente por acá suelen pasar en especie de pandillas, en carnavales, en fiestas patronales Y por acá va a ser uno de los lugares que van a pasar, así que vamos, vamos, vamos a seguir La gente también ya está esperando acá, jugando su volei, jugando su fútbol Y todos se reúnen acá desde lo alto para que no los mojen un poco Porque está una gran cantidad de personas que se han unido acá Generalmente los adolescentes y jóvenes han hecho esto que sea posible Llegando de este lado Oye, chequen Baby, qué tal La banda también 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 También mencionarles que hubieron momentos gratos en la pasacalle. Se tornó especial cuando pasaban por sus calles principales, sus plazas, sus mismos pobladores eran espectadores y se emocionaban a verlos. Y que paso más adelante, habían puntos donde se tenían que parar para poder bailar y gozar un par de horas. Así en cada punto lo hacían hasta llegar a un lugar principal. Y todo eso como se dice, para seguir hasta la última manicumpa. ¡Gracias! 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 Y si, me sentí una vez más parte de ellos Porque con la seguridad y la diversión estuvo todo 10 de 10 Esperando en unas semanas volver por los dólares Y seguir llenándome de vibras buenas Y si señores, cada lugar me recarga de energía Quiere decir, vuelvo más enamorado de sus parajes, sus costumbres y tradiciones ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Nos vemos en unos días con un nuevo video y una aventura más. No dudes en suscribirte a nuestro canal de YouTube, Facebook e Instagram. Estaremos actualizando algunos destinos que visite y se tenga la oportunidad con esta vez acompañado de un bonito twin. Nos vemos en unos días con un nuevo video.